Bueno, los dejo acá grabando con lo último que me queda Que salga lo que salga Ahora voy a ir el camino a casa A ver si se acostumbra a manejar por la izquierda Esto es el centro comercial de Dandenong, allá adelante De Frankston digo Estoy acá unos 5 minutos de casa En cualquier momento sé que nos quedamos sin memoria Va a quedar ahí Nos vemos en el próximo La ambulancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!